para nuestro trabajito vamos a utilizar globos los globos vamos a inflar de tal manera que queden redonditos también vamos a utilizar porcelana en frío o cerámica en frío a esto lo vamos a extender y darle la forma de hojas vamos a cubrir todo nuestro globito con hojas para que nos quede bien pegadito vamos a unirlo con un poquito de goma o resistor en las uniones donde vamos a juntar las hojitas aquí presionamos un poquito para que se junten bien un poquito de goma o resistor en las hojas un poquito de goma o resistor en las hojas bien ahora vamos a esperar que seque también lo podemos hacer con un cortador aquí vamos a simplemente a ir cortando cuando estaremos la masa miren antes de colocar el cortador hay que sacarlo y que para que quede más este separado y no se vaya a pegar se desforme la figura antes de cortarlo a la hora de cortarlo entonces esta figurita va a ser más fácil de salirse y no se va a desformar y si tienen dificultad con un cúter bien apegadito lo podemos hacer la superficie donde hagamos esto tiene que ser bastante lisita y ah 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 queremos una figurita y no tenemos cortadores también lo podemos ahorrar podemos usar también como hicimos con el comienzo con un cúter y si no podemos hacerlo fácilmente de frente en la masa podemos hacerlo también en un papel el diseño y esto nos servirá como molde para cortar con el cúter a ah 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 ahora sí empezamos a pegar y como siempre vamos a ir colocando un extremo junto al otro miren vamos a colocar de tal manera a ver aquí así siempre una puntita que esté junto a la otra y lo pegamos con goma echamos tanto la otra pieza como la que estamos colocando primero esto es para que quede bien juntito a la hora de quitar el globito quede bien hecha la forma así vamos a cubrir todo vamos a hacer la base en una hojita tamaño a 4 de la hojita la vamos a doblar aquí así a la mitad y le vamos a dar la forma para luego cortarlo esto lo vamos a usar como molde para la base aquí le vamos a dar un poquito la forma un poquito abultada y le damos la forma lo cortamos de acuerdo a la forma de la aguja que hemos hecho le estoy haciendo con la punta de la tijera la parte que no tiene filo las nervaduras luego voy a cortar el borde de la hoja haciéndole la forma aserrada y bien aquí le voy a colocar al borde por la parte de abajo bolsa en este caso cualquier cosita que sirva para poder este así que tenga la forma de un recipiente y miren aquí al levantar va a quedar así la forma de un recipiente así que vamos a colocar en todo el borde porque el plátano quedó muy pequeñito para que levante entonces vamos a ayudarnos de bolsa i i i i i i i i y una vez se quitó vamos a pegarle la parte de la base simplemente echamos un poco de pegamento y lo colocamos vamos a colocar nuestra base miren qué bonita la forma que ha quedado así de platito tiene bastante este forma podemos colocar aquí ahora las bolitas y lo pintamos en pintura en spray color cromo ya tenemos nuestras esferas sequitas miren ahora vamos a sacar el globo con cuidado escuchan de lo que ya está bastante sequito vamos a sacarle a todos el globo miren qué bonitas que están quedando ahora lo vamos a pintar con pintura en spray color dorado metálico ahora vamos a echar glitter dorado o goma escarchada en todas las líneas de la hojita bien ya tenemos aquí pintadita con pintura en spray miren ahora le vamos a colocar estos brillitos que lo vamos a hacer con glitter o goma escarchada en color dorado así como hemos hecho aquí vamos a hacer intercalado al echamos glitter aquí dejamos 1 2 vamos a hacerlo en forma salteada y así tanto las hojitas como a las estrellas las hojitas como a las estrellas si se dan cuenta las esferas están hechas con masa un poquito más finita que lo que es el plato el plato necesariamente porque es grande tiene que ser un poco más grueso si te gustó dale una manita arriba suscríbete y comparte para nuestro trabajito vamos a necesitar una bolita de eterno por con una sola bolita podemos hacer muchas muchas miren esta ya está utilizando para otras en este caso vamos a utilizar también una bolsita y vamos a forrar la bolita de eterno por con la bolsita aquí lo vamos a sujetar con cinta y una vez puesto el plástico vamos a colocar periódico del periódico vamos a cortarlo así en pedacitos vamos a pegar tres capas hay que tener en cuenta el orden que estamos colocando para que no se nos vaya a pasar y quede muchas capas en un lado y menos en otro de preferencia para que esto quede bastante resistente no hay que echarle agua a la goma o resistor bien ya tenemos hechas tres capas le he dejado bien que sé que ahora vamos a cortar vamos a abrirla le echo una rayita para que se me haga más fácil bien simplemente vamos a cortarlo y luego que saquemos vamos a cerrarlo simplemente con un poquito más de papel un poquito de goma del papel y simplemente vamos a pegar uniendo vamos para que se nos haga más fácil pegamos en los cuatro lados primeros y después rellenamos cuando hagamos los papelitos de preferencia que hagamos los largo para que de esa forma podamos mantener la forma de la figura que estamos haciendo miren y a la hora de colocarlo vamos a estirar el papel para que quede bien pegado miren son sujetamos acá y estiramos así queda bien pegado y no quede con puntas nuestro trabajo bien ahí está solamente vamos a esperar a la que seque así vamos a hacer tres bien aquí ya tenemos pintadita con pintura en spray color dorado metálico miren ya están quedando bonita esto es para que quede como base y si se nos queda algún pedacito así de lo que vamos a cubrir no se vea mal ahora vamos a darle textura a una de las esferitas vamos a colocar desde esta cinta dorada miren esta cinta es se compra donde venden cualquier cinta greca de preferencia aquí es un poquito gruesita simplemente vamos a ir dándole vuelta a todo alrededor y girándolo así de esta manera y girando y dándole vuelta para eso nos vamos a ayudar de la silicona para vamos a irlo pegando vamos a ver y colocando la cintita vamos a ir echándole silicona y vamos a ir dándole vuelta y cruzamos a la mitad bien aquí echamos silicona vamos avanzando miren aquí cruzamos para hacer la otra parte y así hasta terminar bien ahora la otra la vamos a hacer con esta perrita continua en número 6 a otra esfera le vamos a echar diamantina o goma escarchada o glitter como le llaman vamos a echarlo aquí y lo vamos a ir cubriendo por toda la esfera ahora vamos a pegarle de estas lentejuelas vamos a echar un poquito de este pegamento porque con este pega bastante bien y le vamos colocando en ciertas partes a nuestro gusto alrededor de toda la esfera ahora vamos a taparle los orificios de esta manera con un pedacito de papel vamos a obstruir el orificio y le echamos silicona nada más ahora vamos a ir echando silicona y lo vamos a ir pegando en todo lo que es el largo todo lo vamos a ir pegando en todo lo que es el Bien y hemos hecho 10 piezas pegaditas Ahora vamos a hacer una pieza de 43 centímetros Vamos a cortar, miren otro pedacito también de manguera Le vamos a cortar aquí, le vamos a sacar un pedacito para que esto pueda envolverse Y colocarlo por la parte de adentro de esta y vamos a hacer un círculo Aquí echamos un poquito de pegamento de silicona para que no se nos vaya a mover Esta manguera es bastante dura, por eso que he hecho nomás un pedacito para unir Ahora vamos a pintar con pintura en spray color cromo Bueno amigos, ahí ya tenemos pintadita nuestra bonita manualidad Lo que son el borde, le he pintado con pintura en spray color dorado, dorado metálico Y ahí está, para que haga decoración y juego con las esferas que hemos hecho Si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!